Hace muy poco, dentro de este año, se anunciaron y se firmaron la nueva posibilidad de ejecución de obra de vivienda para la ciudad de La Punta. Y en el mismo año, y antes de las fiestas, como lo dijo el gobernador, estamos entregando estas flamantes casas construidas por la Municipalidad de La Punta y que deseamos que a partir del día de hoy puedan disfrutar en familia, con seguridad y la tranquilidad social que ofrece la ciudad de La Punta para cada una de las familias que desde hoy comienzan, sin lugar a dudas, con una nueva vida bajo el propio techo, lo cual significa todo para una familia. Señor gobernador, muchas gracias por confiar en la Municipalidad de La Punta para poder ejecutar estas viviendas. Es una buena práctica en el sentido de que se genera trabajo local, movimiento económico local, la provincia le va girando los fondos todos los meses y la Municipalidad va construyendo la vivienda como si fuera una empresa constructora. Pero hoy estamos reunidos aquí 70 familias, ¿no es cierto? 30 familias que reciben la llave de su casa para pasar la Navidad en su casa nueva, como nos comprometimos desde el primer minuto de nuestra gestión. Y 40 familias que hoy también se comienza la construcción de 40 nuevas viviendas, que también la vamos a confiar a la Municipalidad de La Punta. El gobernador agregó que gracias a la postulación para ser sede de los Juegos Panamericanos 2019, La Punta es conocida en toda América. y anunció la construcción del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que será el primero del interior del país. En nuestra política deportiva estamos ya preparando algo que va a ser también transformador para La Punta y que nos inspiramos en ese proyecto, que va a ser un centro de alto rendimiento, que lo vamos a instalar aquí, en La Punta, y que va a significar el primer centro de alto rendimiento deportivo del interior del país. Hoy en el país hay uno solo, que es el CENAR, que está en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces todos los deportistas de élite, los deportistas destacados en diferentes disciplinas, para profundizar su entrenamiento, tienen que ir al CENAR a Buenos Aires. En los próximos años van a venir a La Punta. Acá los vamos a recibir y acá vamos a potenciar todos nuestros deportistas de élite, porque la vamos a hacer acá. La Punta va a ser una ciudad deportiva modelo en la República Argentina. ¡Gracias!